El Novato Una especie invasora El Novato es una especie característica de las zonas castelleras y cada vez es más común en el local de los castellers de la Vila de Grasia, más conocido como Can Musons. Una de las primeras danzas del apareamiento consiste en exhibir sus largas y anchas fajas de color rojo. Estas les distinguen como excitados machos y hembras delante de la nueva actividad social. Como se aprecia en las imágenes, este acto requiere de la perfecta sincronización entre ambos individuos. La tensión de la faja estimula una glándula que segrega endorfines, provocando la necesidad de una frecuente hidratación mediante una mezcla de malta y lúpulo fermentado. Durante los primeros días de adaptación al nuevo medio, los cachorros precisan de un referente que les dé consejos necesarios para una mayor transpiración axilar. También es la fase de la vida en la que deben buscar su sitio dentro de la manada. Tarea complicada debido a su desconocimiento. Como pequeñas hormigas, encuentran su tarea que puede consistir en levantar los brazos, así como también ser pisados por grandes mamíferos. Una rareza destacable del novato son los pocos síntomas del inevitable dolor de estar en la soca. Al cabo de unas semanas, algunos de los novatos inician sus primeros pasos hacia el tron del Castell, no sin algunos evidentes problemas debido a la falta de experiencia. Muy pacientemente, los veteranos dedican las horas necesarias para hacer llegar al novato a un segundo piso. Mientras, los novatos más avispados se acercan al macho dominante para lograr su confianza. Ellas, no menos busconas, se hacen las ingenuas y muestran sus bellos encantos. Los conocimientos castellés los irán adquiriendo gracias a las pacientes indicaciones de los más veteranos. Y muestran su más profundo respeto e interés a las más que pasadas palabras del más sabio. La metamorfosis de novato a veterano sigue los mismos estadios que las orugas cuando se transforman en mariposas. Unos capullos. Unos capullos en forma de camisa azul que reciben alegremente tras mostrar su valua y sus destrezas. Una camisa que a partir de ese momento deberá lucir durante sus mejores galas.